Bueno, pues aquí seguimos con Eria TV, entrevistando a los que formaban la mesa de esta Declaración Unilateral de Independencia del Pueblo Bubi. Es el turno de... ¿Boyope? Muy bien, repito, Declaración Unilateral de Independencia, así, sin vaselina. ¿Qué hacemos a partir de ahora, Boyope? Pues es un primer paso, esto es un primer paso necesario, que pedía el protocolo y que pedía también lo que es la hoja de ruta que se está siguiendo. Pero a partir de ahora viene un trabajo más duro, que es una ofensiva diplomática, con el objetivo de que seamos reconocidos por los demás países y podamos entrar a formar parte del Club de los Países de las Naciones Unidas. Perfecto. Ahora te pregunto, habéis leído incluso, bueno, habéis hablado de una constitución, del Pueblo Bubi, etcétera, etcétera. Si viene cualquier, vamos a decir paisano, ¿no? Ya se puede decir directamente, a preguntar dónde consigo o dónde leo yo esa constitución. ¿Qué le vais a decir? Sí, la vamos a tener en una web. Cuando esté terminada, la estamos todavía confeccionando, la publicitaremos y allí podrán leer tanto los documentos 001, 002, 004, 003, que posibilita el habernos independizado y también la constitución, evidentemente. Estarán también ahí. Y luego, ¿cómo ves el futuro como pueblo después de este día? Por ejemplo, ¿de aquí a tres, cuatro o cinco años? De aquí a tres, cuatro o cinco años espero que nuestra independencia sea ya plena. Eso es lo que esperamos todos. Pues ya hemos oído. A seguir trabajando TOCA y con los siguientes pasos. Muchas gracias, Leo. De nada. Muchas gracias a vosotros por estar aquí.